¡SOMMONS! Un poco chido, ¿no? Para showcase, acá chingón. Ojalá. 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 Porque no manchen, oigan, si está... No me quejo de mi suerte últimamente. Pero en sella. No, no, y aquí también, pues, dos LR, recuerda. Ah, claro, sí, sí, sí. Tú muy bien. Dos LR, no, pero a ver, ¿quién quieres que empiece? Yo quiero empezar. Ok, a ver. Vamos a ver qué tal me va. A ver si me va como en Japón. Puta, ojalá. En Japón ya me salió Broly, el LR, güey. Estuvo muy cargado. Te odio. Ah, claro, el físico. Sí, 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 pensé el tec y dije, no, no mames. Ok. Viene, 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 vamos a ver. Nah, valió pa' pura madre. Puta, por favor, que te salga algo. Algo bueno. Algún de los features. Alguno. Es lo único que pido por ti. Uf, claro que no. Por supuesto que no. Claro que basura. Otra vez. Repetimos. Y seguimos. Y uno. Y dos. Mantenemos. Continuamos. Y estoy. ¿Qué mamaba eso? Güey, chale. Chale. Fue una gran basura. Gran, gran, gran basura. Ya no quiero tirar aquí, se acabó el video. No, a ver, vamos a ver. No, a ti te va mejor cuando estoy yo. Por eso deja de hacer video de Samans fuera de cámara. Es que yo lo sé, yo lo sé. Ok, Vegeta, güey. Y Majin Buu. Ok, ok. Ah, y va a ser quick. Entonces es un feature. Ojalá, ruego, que sea o cooler o que sea el... Goku niño. El Goku niño de Yu. Sí. Que eso es lo que te falta. Sí, justo. Te digo también el Goku de... Namek. De Namek. Cualquiera de los tres. Te digo. ¡A juego! Mira, ahí está. ¡A juego! Yes. Ya te dije, deja de hacer, somos fuera de cámara. Tienes razón. Tienes razón. Ah, ok. ¡Ah, mira! Chingón, güey. Ya lo tengo en Rainbow. No importa, güey. Pero ya para alguien más. Exacto, para algún otro, güey. Ahí lo voy a guardar, güey. Vienen como siete más. De hecho, tengo guardado como cuatro de esos, de esos, güey. Entonces... Ya haz otro, güey. ¿Eh? Haz otro. Otro, otro. No mames. Ah, otro, otro Zamasu. Ah, yo dije otro Zamasu. Yo vete a la verga, ¿no? No, otro Zamasu. Sí, ese sí lo voy a hacer. Un segundo Zamasu. Me parece... ¡Ah, no! ¡Ah, huevo! ¡Trause! ¡Va a ver choques! De Trauser. No, güey, no. ¡Wow! O sea, qué buen pinche Zamasu. Pero verga, güey. Cámbiale estos dos por... Por algún feature. ¡Ah, huevo, güey! Bueno. Pues ya está el Goku y está el Trauser. Ahí está, ya está todo. Ya tengo cosas que hacer en Dokkan, por fin. Ya. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, muchachos. Este fue un gran... Gran Zamasu. Gran Zamasu. Es correcto. Si les gustó y quieren ver el choque de estas unidades, denle like, comenten, suscribanse y compártan. Así es. Sigando, ganando y como siempre... ¡Ahorren piernas!